La industria de la música gospel está de luto debido a la muerte del cantante de renombre mundial Troy Sneed. Según su publicista, Sneed falleció el lunes temprano en un hospital de Jacksonville, Florida, debido a complicaciones derivadas del coronavirus. Sneed ganó notoriedad después de una nominación al Grammy por su música en el álbum Higher, The Youth for Christ, en 1999. Al principio de su carrera, el cantante viajó bastante con un coro de Georgia e incluso apareció con el grupo en una película llamada La Mujer del Predicador, protagonizada por Whitney Houston y Denzel Washington. Como artista solista, Sneed lanzó siete álbumes y lanzó varios éxitos, incluyendo Work It Out y My Heart Say Yes. El director ejecutivo de Rejoice, Mike Chandler, le dijo a Action's News Jacks lo siguiente. Troy fue como un hermano para mí, era un hombre de negocios, él era un esposo, él era un padre. Era un líder de la industria, así que no es solo mi pérdida, es una pérdida para toda la industria. Era uno de los hombres más talentosos de nuestra industria. Lo más importante es que Troy era una buena persona e hizo un gran trabajo. El mundo lo va a extrañar. El cantante de música gospel, Kurt Carr, escribió en su cuenta en Instagram, La comunidad evangélica ha perdido un talento excelente en Troy Sneed. Mantenga a su esposa, Emily Sneed, familia, amigos y todos los que fueron bendecidos por su música y moración. Por su parte, el cantante Jesekiah Walker tomó su Twitter para decir, Lamento mucho escuchar el fallecimiento del artista del evangelio Troy Sneed. Te echaremos de menos, Troy. Te amamos. La vida de Reed es una de las tantas que se han apagado debido a la pandemia, pero en su caso ahora dejando una gran oscuridad en la música gospel. Stephanie Sánchez, Mundo Cristiano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!